Música 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 Para ti, para mí, para Dios Y vuelvo a verte con la misma emoción Contigo late fuerte mi corazón No me despiertes, es un sueño de amor Déjame que dormirás mejor Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré, fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar junto a ti, junto a ti Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré, fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar junto a ti Va amaneciendo, me despierta el reloj Para decir que el sueño terminó Y que el colegio espera, no me está Sin tu amor, es la cruel realidad Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré, fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar junto a ti, junto a ti Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré, fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar junto a ti, junto a ti Corro, vuelo, me acelero Corro, vuelo, me acelero para estar contigo